Jalapa, la gran milpa de Nicaragua. El Parque Guadalupe hoy luce más bonito en la gran milpa de Nicaragua. La Alcaldía de Jalapa en Nueva Segovina obró obras de mejoramiento con estudiantes, deportistas, candidatas a reina de la Feria del Maíz 2024 y familias completas de la localidad que expresaron meneplácito y alegría por el progreso y desarrollo de este municipio. Creemos que son espacios muy bonitos y que las familias tienen para venir a recrearse, para venir a disfrutar y es un parque que está completo donde pueden venir nuestros jóvenes, pueden venir nuestros niños y pueden venir las familias. Las obras incluyeron pintura general, reemplazo de la cancha sintética, construcción de una batería sanitaria y el reemplazo de 120 butacas en la gradería, techado de gradería e instalación de 19 luminarias que le dan un nuevo rostro al parque y que regalará a los jalapeños momentos de esparcimiento a la familia. Es una obra muy importante para todo nuestro municipio. Nos sentimos contentas, nos sentimos alegres de entregar esta importante obra para todos los jóvenes y los niños que vienen a recrearse. Y el Frente Sandinista, a través de nuestra municipalidad, se siente contento y todos nos sentimos completamente alegres de poder entregarle a nuestro pueblo esta hermosa obra. Este proyecto tuvo una inversión total de 2.776.000 córdobas. Así es, actualmente invertimos en la comunidad de La Mía, un bonito parque que se mejoró y como una primera etapa, ¿verdad? Va a continuar en el barrio Nueva Jerusalén y en un futuro no muy lejano es nuestra esperanza que vamos a continuar a otras comunidades. En el evento estuvieron presentes estudiantes que previo al acto desfilaron inaugurando las fiestas patria. Las candidatas a reina de la tradicional Gran Feria Nacional del Maíz que hicieron su primera presentación ante el nutrido público y los integrantes del equipo municipal ART Jalapa de fútbol en primera división. Agradecemos al pueblo de Jalapa, agradecemos a los emprendedores, agradecemos a los comerciantes que con cada canto de arena nos han sumado. Ellos son parte de cada proyecto, de cada programa que también se realiza en el municipio. Por lo tanto, yo creo que es un orgullo del pueblo de Jalapa. El corte de cinta y el primer balonazo de portería a la cancha de grama sintética estuvo a cargo de la alcaldesa de Jalapa, Francisca Sánchez y el secretario político del Frente Sonerista en Nueva Segovia, Norte, Octavio Álvarez. Desde Jalapa, Nueva Segovia, Alina Lorío.